Exactamente nosotros como Municipalidad Distrital elaboramos el expediente técnico, es más, elaboramos estudios a nivel de perfil y expediente y estos documentos han sido presentados a la Oficina de Proyectos de Inversión, que es OPI, de la provincia de Boral del Gobierno Provincial, la misma que han sido declarados viables previa a una evaluación que han sometido ellos como Gobierno Provincial, tanto el perfil y el expediente, ellos han dado luz verde a fin de ejecutar, ellos son la unidad ejecutora en ese sentido, pienso y considero que está bajo la responsabilidad también del Gobierno Provincial. Bueno, todo expediente prevé un ingeniero residente, un profesional en la materia a fin de ejecutarse la obra a cabalidad y justamente nuestra petición y nuestro reclamo de las autoridades del Distrito de Pacaraos fue de que los comuneros, las autoridades, teníamos la impresión de que una obra que no está dirigida por un profesional en la materia no nos garantiza la ejecución correcta, en ese sentido ha sido la petición de nosotros y le hicimos conocerles más a los regidores que tampoco al parecer no han tomado cartas en el asunto, creo en áreas de su trabajo fiscalizador, considero que deben tomar en cuenta estos temas. ¿No participó usted de la reunión descentralizada que se desarrolló en Zumbilca? No participé por el hecho de que yo puse de manifiesto a los regidores provinciales a fin de que ellos puedan tomar cartas en el asunto, todavía es de que esto es parte también de su función. Ahora bien, ¿cómo se encuentra actualmente el trabajo, las obras? ¿Se han reanudado o no se han reanudado? ¿Qué dice la empresa? Lo que he observado es que en Pacaraos se ha reanudado este trabajo, considero que ahora sí lo van a hacer bien, seguramente en su momento vamos a hacer una verificación si realmente por quién está dirigida esta obra, quién es el profesional que está a cargo de esta obra, eso fue nuestra petición y considero que van a superar estos problemas que ha tenido. ¿Ya conversó usted con el alcalde provincial sobre el tema? No, no hemos conversado sobre el tema y pienso que va a entregar en buenas condiciones esta obra. Ahora, ¿el tema de Ravira y Vichaycocha es similar? Las tres obras han sido trabajos sin dirección técnica, han sido trabajados sin dirección técnica, eso es un problema, es una incomodidad que ha generado a la población y sobre todo a las autoridades. ¿En todo caso sería el gerente de desarrollo urbano que tendría toda la responsabilidad? Tendrá que responder. Si ellos hablan de que el expediente tenía algunas deficiencias, los procedimientos es, si en todo caso el ingeniero residente encuentra algunos vacíos, encuentra problemas al expediente, este deberá comunicar al ingeniero supervisor. El supervisor, si no puede absorber las consultas del ingeniero residente, debe consultar al proyectista, en este caso a quien elaboró el expediente, pero lamentablemente ellos no han llevado este procedimiento que realmente corresponde, hiciste mucha responsabilidad a Rodio. Y lamentablemente ni el ingeniero residente ni el supervisor no estaban ni siquiera en el papel, ¿no? Justamente, seguramente por eso no se han dado cuenta, porque no había ingeniero residente, no se dieron cuenta que había problemas, o en todo caso de estos vacíos que supuestamente hablan ellos. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser en consecuencia la situación real de estas obras? Usted dice que en Pacaraos ya se ha renaudado, el de Vichaycocha y Ravira, ¿van a esperar todavía su tiempo? Nosotros estamos a la espera que ellos culminen. Los tiempos que han sido previstos, en este caso el término Pacaraos, por ejemplo, 105 días, ya han sido superados, ese término ha sido superado igual en Ravira, en Vichaycocha, nosotros estamos a la espera de la entrega de obra, entonces ellos seguramente están trabajando con la celeridad del caso. Ahora, ¿conversaste con el gerente de desarrollo urbano en la municipalidad provincial o todavía no? No, no he conversado con ninguno. Conversamos en Pacaraos, hemos conversado en Ravira, se le hizo conocer cuáles son los inconvenientes, y seguramente han tomado en cuenta eso y ya están trabajando en Pacaraos. ¿Va a ser entonces próximamente inaugurado esta obra de terminarse este año? Será materia de evaluación de parte de los ciudadanos, toda vez que las autoridades mostraron su indignación debido a que estaba abandonado más de 30 días, y justamente fue la razón para que las autoridades se apersonaran aquí al despacho del alcalde, como no pudimos reunirnos con él, nos reunimos con los regidores. Bueno, lamento que los regidores tampoco no han tomado la debida atención, y yo considero que ellos tenían que tomar cartas en el asunto a fin de que las obras se ejecuten de la mejor manera en las comunidades de la provincia rural.